La Gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por instrucciones del señor Gobernador Mario Aguilera Sirvián, está realizando capacitaciones al personal en los centros turísticos en rescate acuático y primeros auxilios. Es así que a solicitud del Subgobernador de la provincia, Ibañez, nos encontramos hoy en el Complejo Turístico Espejillos para dar capacitación a los funcionarios que hacen seguridad y a los salvavidas. Estas capacitaciones nos benefician para brindar una mejor atención al turista y que el turista pueda sentirse seguro de poder venir a este lugar y estar protegido a través de la vida que somos nosotros. En estos tres días, la verdad es que aprendemos mucho cosas nuevas de cómo atender al turista, cómo poder hacer los primeros auxilios de rescate. Yo soy de la comunidad Aguadulce y voy trabajando como cinco años acá y agradezco a la Gobernación por las capacitaciones que me dan. La verdad son muy buenos, he aprendido bastante de ellos. Les agradezco a todos. Gracias. 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 Gracias.